Hola, me llamo Benjamín Berna y les presento la siguiente nota. Hoy día estamos esperando 34 años que siempre estamos nosotros. Hola. El Colegio Santa Mónica hoy está de fiesta, ya que cumple 34 años desde que se fundó. Momentos llenos de alegría, esfuerzo y entrega. Es por ello que el equipo directivo cada año conmemora dicha fecha con un entretenido festival de talentos donde todos los alumnos tienen la oportunidad de participar y mostrar su potencial en el escenario. Hola, soy Débora Zapata y aquí estoy con Paulina, que es una de las competidoras de baile. ¿Tú crees que van a ser una de las finalistas del concurso de baile? Primero, yo no sé si vamos a ser una de las ganadoras de primero, segundo y tercer lugar, pero sí puede ser que lleguemos a los finales. ¿Ustedes se sienten listas antes de ir a bailar? Mira, por mí yo no me siento todas listas, estoy un poco nerviosa, pero yo encuentro que mis compañeras sí, algunas no, pero yo estoy muy nerviosa. ¿Qué van a bailar? La canción se llama Lian On. Gracias. Buenas tardes, tío Juan Andrés. ¿Qué le ha parecido la participación de los niños? Yo estoy maravillado, estoy contento, feliz, porque este es uno de los festivales buenos que ha tenido nuestro establecimiento de hace 24 años. ¿Podría decirme que hasta el momento tendría un posible ganador? Para mí hay muchos, pero creo que aparte de las que ganaron en el festival de la canción, que son hermosas y muy buenas, yo creo que va a haber un grupo mejor en esta tarde también en coreografía. Muchas gracias, tío. Gracias. Sígueme, sígueme, sígueme. Esta ha sido nuestra nota sobre el aniversario del colegio. Espero que les haya gustado. Nos veremos pronto. Adiós.